Bienvenido a Sakura, tu nuevo hogar cerca del Valle de Lili. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para vivir con estilo y comodidad. Sakura cuenta con parqueadero propio y cubierto, sala co-working y salón social dotados, además de un gimnasio y tres canchas de paddler. Cada detalle de este proyecto de vivienda premium ha sido diseñado pensando en ti y en el estilo de vida confortable que siempre buscas. Nunca te faltará diversión ni comodidad. Vive la vida al máximo en Sakura.